La gestión del riesgo de desastres, incorporada en el quehacer universitario, ilustra el compromiso social de la institución. Y es a través de las tres funciones sustantivas de las universidades que se pueden implementar acciones para la gestión del riesgo. Estas son la docencia, la investigación y la extensión o proyección social. A las universidades les corresponde desarrollar investigaciones prácticamente en todas las disciplinas para poder reducir los riesgos y, por supuesto, todo el trabajo que llamamos extensión o proyección universitaria, que es el trabajo directamente con la población, con la comunidad a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Por tanto, este es un tema que no puede obviarse por nadie y menos por las instituciones que tienen esta responsabilidad de educación, investigación y extensión. El tema aquí es realmente que la región centroamericana es una de las regiones más vulnerables en el mundo y constantemente estamos sujetos a eventos que se constituyen en desastres y la academia no puede estar ajena a esa situación. La Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres, PUCARD, propone una guía de acciones para articular los esfuerzos realizados por las universidades en gestión del riesgo en sus tres funciones sustantivas de manera integral. Es importante y es necesario que las universidades institucionalicemos este esfuerzo y, es decir, lo incorporemos a nuestro quehacer regular utilizando nuestros propios instrumentos y nuestros propios recursos y no depender permanentemente de la cooperación internacional. Queremos mostrar que realmente vale la pena involucrarse en el tema de RRD, pero eso tiene que ser de forma sistemática y nuestra expectativa también es que las universidades retoman esas iniciativas y ponan a disposición también sus propios fondos, su propia energía también para continuar en el futuro con ese apoyo, con esa manera de trabajar. Pienso que es muy importante que eso también se integra en las currículas de las universidades en las carreras y que también se concentra en carreras específicas que tomen en cuenta RRD, que se tenga la capacidad necesaria aquí en América Central y que las universidades tomen eso como un mandato de especializarse y de poder estar a nivel mundial. Incorporar la gestión del riesgo de desastres de manera articulada en el quehacer sustantivo de las universidades favorece la formación académica integral. La gestión de riesgo es para las personas, para la protección nuestra. Por lo tanto, si las universidades tienen una política sobre la gestión de riesgo, significa que nos toman en cuenta. Por lo tanto, ese es el deber que debiéramos tener todas las universidades. Creemos que hay que seguir promoviendo, hay que seguir fortaleciendo hasta lograr ese cambio de cultura y ese paradigma frente a las situaciones de las amenazas. Que no se vuelvan una costumbre el adaptarnos a los riesgos, sino que sean parte de nuestro quehacer. Promover y articular la gestión del riesgo en las tres funciones sustantivas de las universidades reafirma el compromiso de la Confederación Universitaria Centroamericana con la sociedad. Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres PUCARD Te invitamos a descargar la política en el siguiente enlace www.pridca.cesuca.org Agradecemos a la Red Comunica por el apoyo brindado a la producción audiovisual de la Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres PUCARD Síguenos en nuestras redes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!